¿Dónde los liberaremos? No importa, mientras sea lejos del crustáceo cascarudo. ¿Qué tal aquí, don cangrejo? ¡Continúa! ¿Qué tal ahora? ¡No más lejos! ¿Esto es bastante lejos? ¡No más lejos! Bueno, eso se encargará de ese problema en particular. ¿Pristáceo cascarudo? ¿Esto es bastante lejos? No lo suficiente. ¡Continúa! Ah, bueno, supongo que esto es lo bastante lejos. ¡Ahí tienen, amiguitos! ¡Este será su nuevo hogar! ¡Gordon, sean libres! ¡Bob Espunja!